Damos la palabra al Honorable Dr. Densil Douglas, Primer Ministro de la Federación de San Cristóbal y Nieves. Señor Presidente, colegas, jefes de Estado, señor Secretario General del Calicón, delegados todos. Hace un tiempo, en la bella ciudad de México, de Playa del Carmen, se concibió la idea de institucionalizar una nueva organización que se ocupase específicamente de los retos latinoamericanos y caribeños y fortalecer la integración regional y abordar temas que pudiesen promover el desarrollo estratégico de esta región. Hoy, al reunirnos para la segunda cumbre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, resulta evidente que el tremendo volumen de trabajo ha sido realizado para fortalecer la cooperación entre nuestros Estados y alcanzar un mayor nivel de integración regional. Señor Presidente, Sankit y Nieves espera continuar en la colaboración con los Estados miembros y cumplir el sueño del difunto Presidente Chávez, quien trabajó denodadamente por inaugurar y unir esta nueva institución. Deseo felicitarlo a usted, Presidente Castro, y al pueblo cubano por una vez más haberse dedicado en esta exhibición abierta esta mañana y que se celebró en La Habana para expresar sus ideas. Como pueblos que comparten valores y culturas similares y que enfrentan los retos del desarrollo, es muy esencial que demos los pasos necesarios para garantizar que la CELAC se desarrolle hasta convertirse en una organización que pueda solucionar eficazmente los conflictos regionales y, por supuesto, promover los intereses de todos sus Estados miembros en los foros internacionales. Señor Presidente, esto me lleva a la idea relativa a un tema muy contencioso que se refiere al fallo reciente sobre nacionalidad presentado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Señor Presidente, sencillamente no podemos continuar siendo discretos respecto de este asunto cuando derechos fundamentales básicos podrían, y recalco, podrían estar siendo violados. por lo tanto, con mucho dolor y con mucha duda, observo que para hacer esto, que hacer esto sería afectar el mismo entramado de nuestras sociedades, por lo tanto, realmente elogiaríamos la gran iniciativa de liderazgo asumida por el distinguido Presidente Maduro de Venezuela y el Consejo muy sabio que usted, señor Presidente, aportó a este debate. Ustedes son las voces de la razón que han tenido un eco sobre el debate de este asunto hasta el momento. Por lo tanto, resulta imperativo que en el contexto de la CELAC y en el espíritu de la unidad, urgentemente tratemos de abordar este tema y hallar, por supuesto, una solución amigable que redunde en beneficio de todas las partes interesadas. En un mundo donde el desarrollo internacional sigue conformando la agenda global, el multilateralismo sigue desempeñando un papel esencial en la definición del camino a seguir. CELAC puede ser utilizada como un instrumento para el multilateralismo eficaz y encontrar soluciones imposibles a los muchísimos retos que enfrentamos individualmente como miembros, estamos miembros de la CELAC. y por esta razón la CELAC sencillamente y sutilmente debe o adecuadamente perdón, condenar una política regional, una política que responda a las necesidades de los Estados miembros con vista a avanzar el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. de los colegios insto al pleno apoyo de los colegios de la CELAC a la iniciativa de Commonwealth para el desarrollo de financiación para el desarrollo para los Estados muy endeudados y que son muy vulnerables a los shocks exógenos y que no han obtenido más financiación concesionaria con lo que no pueden lograr los objetivos del milenio y si esto se logra podrán participar realmente en la agenda post 2015 la participación de tantos jefes de Estado en esta cumbre indica muy seriamente la disposición política y el compromiso de nuestros países de continuar inyectando la energía necesaria al desarrollo de la CELAC es solamente a través de los esfuerzos de colaboración y la dedicación de todos que tendremos éxito éxito en lograr que esta acta organización sea una fuerza a tener en cuenta colegas sería un error de mi parte no recalcar el tremendo liderazgo y el trabajo tesonero de nuestra distinguida presidenta nuestro distinguido presidente el general de ejército Raúl Castro Ruz y del gobierno y el pueblo de Cuba a quienes agradezco por su cálida acogida y la planificación minuciosa que ha garantizado que este evento internacional tenga una sede exitosa por lo tanto a nombre de mi delegación una vez más expreso mi más sentida gratitud a nuestros colegas cubanos por las cálidas expresiones de solidaridad y valor de que nos han hecho objeto también desearíamos saludar los esfuerzos colectivos de la troncólica ampliada para los preparativos destinados a la celebración de este evento esperamos celebrar la próxima cumbre a celebrarse en Costa Rica en 2015 muchísimas gracias señor presidente gracias